Suscríbete y toca la campana. Manualidades Eli. Idea 3. Mini pesebre de corchos. También puedes hacer un pesebre pequeño, utilizando corchos reciclados y decorándolo completamente a tu gusto, para lograr un resultado único. Idea 4. Pesebre de piedras pintadas. Esta es una manera muy creativa y hermosa de crear tu pesebre o nacimiento sin gastar mucho dinero. Además, el resultado es muy lindo y llamativo. Idea 5. Pesebre con bombillas. Las bombillas quemadas son ideales para hacer distintas manualidades, como este precioso pesebre único y original. Idea 6. Pesebre pintado en una tabla de madera. Si tienes alguna tabla de madera como esta en casa, toma un poco de pintura y transfórmala en un pesebre espectacular. Idea 7. Sencillo pesebre de paletas de madera. Así de fácil será hacer un pequeño pesebre con el que decorar cualquier cosa. Funciona muy bien para colgar, pero también puedes colocarlo en cualquier parte. Idea 8. Pesebre hecho con corchos grandes. Si tienes corchos de este tipo en casa, no dudes en utilizarlos para hacer tu pesebre o nacimiento de una manera original y divertida. Idea 9. Pesebre muy original hecho con papel. Crea tiras de papel y luego utilízalas para darle forma a todos los personajes que quieras en tu pesebre. Como puedes ver, el resultado es sorprendente y muy original. Idea 10. Pesebre hecho con botellas de plástico. Puedes utilizar muchas botellas recicladas para darle una forma realmente impresionante a tu pesebre. Lo más importante para esta idea es tu creatividad. Idea 11. Pesebre en una lata reciclada. Con piedras, pintura y una lata podrás hacer un pesebre o nacimiento pequeño. Sencillo y muy colorido que será un gran adorno para tu hogar. Idea 12. Pesebre en un envase de galletas. Un envase como este es perfecto para hacer tu pesebre de reciclaje. Puedes hacer a los personajes con foami y ganchos o pinzas de madera. Idea 13. Pesebre de lámparas de frascos de vidrio. Esta es una manera diferente y muy moderna de hacer un pesebre que lucirá espectacular en tu hogar, tanto de día como de noche. Idea 14. Pesebre dibujado hecho con tubos de cartón. Dibujando y con tubos de cartón puedes hacer diferentes momentos bíblicos, como el nacimiento y la resurrección que quedarán preciosos juntos. Idea 15. Pesebre hecho con macetas. Si tienes macetas rotas o que ya no utilices, puedes utilizarlas para hacer tu pesebre de una manera muy linda y única. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.